La Fiscalía General del Estado de Morelos informó de la detención y presentación de tres presuntos secuestradores de Humberto Adame Castillo, hermano del exgobernador Marco Adame, cuyo cuerpo fue encontrado en Xochitlpec. Señaló que se desplegó un operativo táctico realizado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, en coordinación con autoridades estatales y federales del poblado de Alpuyeca, municipio de Xochitlpec, Morelos. Indicó que desde el pasado 3 de mayo de 2019, se tuvo conocimiento del secuestro de un hombre, quien desarrollaba labores productivas en el municipio de Mazatepec. Expuso que ante la denuncia correspondiente, se activaron los protocolos correspondientes para la atención de casos de secuestro, encabezados por la Fiscalía Antisecuestro en el Estado de Morelos. Derivado de las investigaciones realizadas a través de las unidades de inteligencia, con el apoyo de agentes de la Policía Federal, de la Fiscalía General de la República y Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se realizó un despliegue táctico por tierra y aire a través del helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, en la zona de cerros ubicada en el poblado de Alpuyeca. Las acciones comprendieron la investigación para ubicar la zona de operaciones de los presuntos responsables y la localización de la víctima de este hecho delictivo contra Humberto Aramé Castillo. Refirió que la tarde-noche de este jueves, la coordinación operativa permitió la captura de quienes fueron identificados como Librado N de 58 años de edad, Leonardo N de 32 años, ambos vecinos del municipio de Xochitlpec y Mika N, de 24 años de edad, a vecindad en el municipio de Puente de Ixtla, quienes presuntamente estarían relacionados el secuestro de la víctima, quien fue localizada sin vida. Las autoridades aseguraron siete equipos de telefonía celular, mismos que serán analizados de manera pericial. Los tres detenidos fueron presentados ante la autoridad judicial, quien determinará la situación jurídica, respetando en todo momento sus garantías y la presunción de inocencia durante todo el proceso, como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.